Son las mujeres de mi tierra Son las mujeres de mi tierra Pero negro el corazón, por eso te esconde, por eso te esconde, porque tiene un negro el corazón. Vamos a eso. Y la palma, ¿qué pasó con la palma? Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Las que me encantan por ser hermosas, son las mujeres de mi tierra, cautivadoras de corazones. Son misteriosas, son soñadoras, y peligrosas para el amor. Son misteriosas, son soñadoras, y peligrosas para el amor. Hay blancas con ojos negros, y negras con vientos blancos. Hay chinas con ojos chinas, y gringas a los creyentes. También hay bellas bolitas que tienen el pelo rubio, que tienen ojos azules, pero negro el corazón. Hay blancas con ojos secos, y negras con vientos blancos. Hay chinas con ojos chinas, y gringas a los creyentes. También hay bellas bolitas que tienen el pelo rubio, que tienen ojos azules, pero negro el corazón. ¡Sí, señor!